Acción Acción ¿Qué te dijo Paul Sony? Que no le gustó el vídeo Que hable No le gustó El último vídeo Sé que el camarader No sé que no lo entendió ¿Qué dices? Que no le gustó el vídeo No, no le gustó No sé por qué ¿Qué? Yo quiero que se le ha un mensaje Dele ¿Qué? Que no le gustó el vídeo Que no le gustó el vídeo No le gustó el vídeo ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Estos son ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bringers y es alguien como El puto Bueno, putos como nosotros, no sé, son putos como lo del Barça, como lo del Palo. No le gustó el vídeo, dice que no lo entendía, dice que fue malo y el peso está tan malo y el problema es malo. ¿Pero qué está en la oscuridad? ¿Qué le está en el lado oscuro, en el lado oscuro, en el lado de la humanidad? Bueno, pues nada. Bueno, nos despedimos. Bueno, nos despedimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!